Lo más importante, no se hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1º de agosto del 2017. No se peritó una fogata que se hizo ese mismo día, cuando desaparece Santiago. No se peritó los billetes que tenía en su bolsillo. No se peritó un papel. No se tomaron declaraciones al menos a tres testigos, que son los que estaban junto a Santiago. 55 peritos dijeron que se ahogó solo. En realidad la autopsia no dice eso, lo que dice es que es muerte violenta, sumersión, ahogamiento, conyugado con hipotermia. Que no puede determinar la autopsia, cuándo murió Santiago, cómo murió ni dónde murió. Nunca se recibió el reporte del llamado telefónico de Serisa Santiago. No se peritó el celular de Noceti, que es Pablo Noceti. Y el 5 de agosto las camionetas fueron lavadas y las fajas fueron derrotas. En el caso de Santiago se utilizó políticamente y electoralmente en favor del gobierno de Mauricio Macri. Pues cuando aparece el cuerpo, es previo a las elecciones, en octubre, previo... ...que el gobierno argentino tenga que ir a una reunión en Uruguay, donde tenían que dar explicaciones por tener un desaparecido. Eso era una reunión con las IDH y cuando llegan ahí ya Santiago había aparecido. Después, cuando cierran la causa, en primera instancia lo hace el juez Geralt, previo al vencimiento de las IDH, que le habían puesto que tenían que investigar. Y a su vez, un día antes del G20. Yo digo que no saben investigar o no quieren investigar la desaparición de Santiago, pero sí espían. Y hasta en algunos casos los hacen mal, porque compraban información dicha por carabineros chilenos, que era de cualquier cosa y ni siquiera chequearon los datos. Yo digo y cuento todo lo que nos pasó a nosotros. ¿Cómo no creer que Patricia Bullrich y la propia Gendarmería, que son la cabeza del Ministerio de Seguridad, todo lo que pueden llegar a tener en favor de ellos para hacer espionaje? Lo que nosotros queremos saber es qué le pasó a Santiago. Y cada día que nosotros nos alejamos, desde el 1 de agosto del 2017, más nos alejamos de saber qué le pasó. Mucha impotencia, mucha angustia y por otro lado, esa necesidad de salir a la calle, manifestarse y seguir exigiendo verdad y justicia.